El presidente municipal de Tepototlán, Ángel Zupa Núñez, rindió su primer informe de gobierno, en donde dio a conocer los logos que ha realizado en este primer año. Dirección de Obras Públicas La obra pública es la cara bonita de la administración, ya que todas las acciones son detientes a elevar la calidad de vida, abarcando o contemplar nuevas líneas de agua potable, drenaje, pavimentación, apoyo a la vivienda, altos techos, electrificaciones y un sinnúmero de acciones, por lo que esta dependencia realizó 3.052 metros lineales de nuevas electrificaciones, 2.258 metros lineales de drenaje y agua potable, 17.243 metros cuadrados de pavimentación, algunas en proceso. 135 cuartos dormitorio, baños con biodigestor, pisos y techos, lo que hace una inversión de más de 35 millones de pesos, más 534 metros cuadrados de terracerías, lo que representa una inversión de más de 20 millones de pesos. Desarrollo urbano Nuestro municipio, por la ubicación que tiene, es muy codiciado para inversiones. Por ello, una de mis más grandes preocupaciones es generar un plan de desarrollo integral, visionario y sostenible, que nos permita crecer de manera ordenada sin descuidar nuestra vocación turística e histórica, acorde a las nuevas necesidades ambientales, económicas, históricas y culturales. Teniendo en un 80% de avance, en breve saldrá a consulta pública y así todos decidiremos las bases de los procesos de urbanización, estableciendo de manera congruente los usos destinos del suelo y juntos decidir el futuro de nuestro bello municipio. Armando Gutiérrez, de Pazotlán, Estado de México, Cuadrante Informativo.